Puedo afirmar sin dudar que mi familia fue siempre el lugar donde encontré calma y paz, y que eso fue la base de mi felicidad. A lo largo de mi vida, conocí más de 60 países, y puedo decir que en la mayoría tengo personas que considero, y se consideran, amigos. Construir relaciones humanas fue una de las bases de mi forma de conducirme siempre, y eso hizo toda la diferencia. También aprendí que somos generosos y solidarios, mucho más de lo que creemos. Me he topado con esa generosidad, sobre todo cuando sufrí esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad degenerativa y mortal poco conocida hoy porque encontramos una cura en el primer cuarto del siglo pasado.